Con la mente Con la mente por los aires sirve que te extrañe Reina no dejo de pensar que eres puro arte Sin ti aquí a mi lado muero por ahí Varios pasos me iba dando, di varios tropiezos Y caí tu interés, tal vez me lo gané Solo si me dejas demostrarte Estoy atento a todas tus necesidades Aprendí a hacerte feliz, lo que falta es que estés aquí Y en el nombre de tu bello cuerpecito Solamente me dejas queriendo más Sin valor así, mero lo digo Mami te quiero besar Quisiera guardarme las palabras Sin promesas falsas Vida mía rogaría que te enteraras Lo mucho que te deseo Lo mucho que tú me encantas Puro Ortega Mami Bésame ahorita si tú quieres Me dará un respiro Ver que si prefieres Sentirte junto a mis brazos andando pegaditos Y esas manos tan hermosas que van bien con tus ojitos Tan buena que mi mente va a explotar Cuando de repente te veo por ahí pasar Siento que mi cuerpo comienza a fallar Me faltan esos huevos pa' decirte de que soy capaz Tú a aventarme a marcarte Chances si me contestas Hablaremos hasta tarde Y si aceptaras a salir un rato Vamos a cenar Estaríamos a gusto día Nublado pa' pasear Chances si me contestas Vamos a cenar Siento que Zuza De repente te Vater Solo un peste Arto Vamos a cenar Intel